Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Raquel Jiménez y os estoy mandando este vídeo desde la ciudad de Cáceres. Son casi las 10 de la noche. Como podéis comprobar, todavía es de día, ya se nota el verano. Tenemos una puesta de sol espectacular. No creo que la podáis ver, pero es una puesta de sol espectacular. Esta noche la tenemos aquí. Y deciros que es muy importante aprender idiomas. Es muy importante relacionarse con otras personas. Gracias a esa relación yo os conocí a algunos de vosotros en Polonia cuando fuimos con el Tecnorasmus. Y tengo a una amiga allí muy querida para mí. Gracias a estos idiomas. Por lo tanto, os animo a conocer gente a través de los idiomas. Para ver la importancia, me he aprendido una frase. Me ha costado un montón aprenderme la frase, pero me he aprendido una frase. Y es saprasame natiniesco. Espero haberla dicho bien y que disfrutéis de este año, de este final de año que ha sido un poquito durito con tanto confinamiento. Besos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!